Adjotropean en las mismas casas y tal, en competitivo Luego juegan con 800.000 de sense, ¿sabes? Sí, sí, sí Van con Verchance 2.0 a lo loco, se la pela todo Por eso te he dicho irnos con el coche, porque era el momento hiper De echar a correr, no nos iban a matar ni de coña Te han disparado en el coche, ¿no? Sí, pero desde muy, muy lejos, era imposible que no quieran Pero imposible, ¿eh? ¿Tiramos esto o algo centrado? No sé Sí, las amarillas, si no, por ahí hago, no sé ¿Cómo vas de loot, tú? Bien, para pegarme bien, no tengo curas, pero por lo demás bien Vale, yo voy bien también, necesito solo un grip Ahora aquí miramos amarillas Sí Y hay un buggy que acaba de salir de ahí Bueno, ahí no sé, ha salido del este Si paras rápido, igual pillamos a alguien rotando No he visto un buggy ir hacia el puente Sí, sí Mi cabeza ahora mismo está explotando, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé a dónde va ese hombre Al puente, es militar, probablemente Podemos cortar rotación, sí, sí Seguramente es militar Sí, es verdad, ahí no hacen las amarillas esto Aparcado, así que cuidado Tú quédate mirando eso, yo me voy a poner a mirar por aquí Que no me engana, tío Saluteado este compound Los chinos vendrán por aquí a todos, hostias Están para los cuatro, seguro Pero fijo Igual va por el UAD, sí Sí, 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 va al UAD Ah, no, no, no va al UAD Vamos a matarlo Escúchame, te lo marco, ¿vale? Está en ese, en amarillo, sí Sí Solo uno De free kill ¿Está dentro de la casa? Sí, sí, sí Yo estoy esperando en el UAD Está tardando mucho, eh Ahí viene, tú Va el UAD Le espero a que suba Qué malo soy, tío Te va por ¿Le has dado o no? ¿Le has dado o no? Sí, le he reventado Al colega que tenía salón le he pegado tres Me va a parar con la narilla, teniente Lo he matado, lo he matado Dame la info que le das, loco Perdón Se ha curado en mi cara, tío Vamos, que el juego es una mierda Porque no se escucha que se cura, pero bueno Hay otro aquí, eh Vale, ahora voy Ahí donde, en verde, ¿no? Sí El mismo team, ¿tú crees? Probablemente, ¿no? Sí Sí, sí, sí Volvemos No, es que al bosque no podemos ir Si están las amarillas con gente Vamos a ver el cierre Es solo uno, ¿no? En verde Podemos ir a por él también Hola, Creamy ¿Qué te pasa esta mañana, Creamy? ¿Qué me has hablado? Poniéndome ese sticker Tío, ¿de qué vas? Vaya se Y luego has entrado y has puesto No sé qué De cómo te veo hoy o algo así ¿Qué te has ido? ¿Qué te has ido? ¿Qué te has ido? Bueno, no parece que pique ni nada Igual se ha ido al puente con sus compis Vale Nada, yo creo que se ha ido corriendo al puente con sus colegas Que era el del buggy y tal A ver, si es norte estamos en una muy buena zona Si es sur Estamos en la mierda No sé qué hacer si es sur Porque tenemos que cruzar al cuanto antes Bueno, tú te vas a quedar por ahí Y yo ahora iré con el uaz Si es sur, ¿vale? Y a ver si le puedes noquear o lo que sea Si está ahí Que yo creo que se habrá ido Y en caso que se haya ido Voy hacia amarillo con el uaz Ah, bueno, ya estás ahí Vale, perfecto Pues eso, yo baitearé con el uaz ahora Ya, yo creo que se ha ido andando Hacia el puente con sus compis Sería lo más inteligente A ver que hemos matado a su compi ya No creo que haga mucho aquí Están esperando como nosotros en el puente, supongo Y necesito que pilles rápido la info De si se van por el puente, ¿vale? Probablemente si es sur A lo mejor nos campean el puente Pero bueno, con suerte hay lanchas o algo Vale, es norte Never mind Pues podemos campear desde ahí si quieres No creo que nadie nos venga del norte Hacia nosotros Podemos campear en amarillo o así Vale, voy a ir con el uaz hacia ahí Campea tú ahí un poco A ver si hay alguien Yo creo que está escondido Como una puta rata Yo estampo la roca ¿Dónde está el Dacia? ¿O el coche que tenía? En medio En medio de la clave Vale, voy ¿Por qué me voy a hacer si hace algo el Sida? Yo creo que se habrá ido al puente, tío Es lo único lógico que lo encuentro ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? ¿Por qué me voy a hacer algo el Sida? Gracias.